Lo hacemos con una publicación que ha hecho el representante de Venezuela, Samuel Moncada, en escenarios internacionales y Naciones Unidas, una publicación en su cuenta de la red social EX y dice lo siguiente Hoy evitamos en el Consejo de Seguridad de la ONU que Guyana y sus aliados impusieran su falsa versión sobre la Guayana Esequiba. Venezuela habló por primera vez en el Consejo luego de dos generaciones. Vea aquí algunos de sus resultados y el embajador Moncada publica la siguiente imagen en video. Acabamos de salir de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que fue dedicada esta tarde al tema de la Guayana Esequiba. Fue una reunión solicitada por Guyana. Nosotros participamos como invitados y fue muy interesante. Creo que cumplimos nuestro trabajo porque si no hubiéramos estado nosotros, miren lo que hubiera pasado. Si no hubiéramos estado nosotros, Guyana iba a convencer al Consejo de Seguridad de que todo el territorio es de ellos, que nosotros queremos quitarle dos tercios de su territorio, que ellos tienen plenos derechos, que el laudo del 99 fue perfecto, que nosotros estábamos felices aceptando ese laudo, que nos volvimos locos y ahora se las queremos quitar, que las concesiones petroleras que ellos están entregando son perfectamente legales, aunque las entregan en aguas no delimitadas, que ellos nosotros no entienden por qué nosotros estamos diciendo que ese petróleo no es de ellos y que ahora los queremos invadir porque, bueno, como que no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Claro, si esa es la visión y nada más hubieran escuchado eso, lo que hubiera pasado es que, por cierto, algunos miembros del Consejo apoyando esa visión porque no era que Guyana estaba sola. O sea, llegamos, le contamos a esta parte que es que ese laudo del 99 donde nos robaron, lo protestamos y fue un laudo espantoso con barcos de guerra en las costas venezolanas, con abuso, con amenaza, que cuando lo hicimos, la protesta contra el laudo era porque teníamos derecho que haya algo que se llama el Acuerdo de Ginebra, que Guyana no le gusta que se nombre, pero ahí está, y que nosotros, cuando estamos haciendo el reclamo sobre ese territorio, lo estamos haciendo desde el año 62 y tenemos un motivo histórico y fuimos ahora a la Corte a decir la verdad de Venezuela. Es decir, estamos equilibrando las cargas. Yo creo que el Consejo se dio cuenta de que hay dos versiones, que la de Guyana no tiene muchos fundamentos y vamos a ver qué pasa porque esto es una pelea, por decirlo de algún modo, un debate que va a continuar por los siguientes meses. Pero aquí estamos cumpliendo nuestro papel de desmentir la versión de Guyana que no tiene fundamento en la realidad.